Debo, por supuesto, brevemente señalar lo siguiente. No es fácil esto que hacemos muchos. Por ahí hay algunas campañas. Yo sé de dónde vienen. Yo sé quiénes las promueven. Bueno, nuestro papel de verdad no termina de entender la gente, la gente enemiga, la gente que es igualita que el régimen, que nosotros somos caiga quien caiga. Y eso es mucho más que un eslogan. Caiga quien caiga es una forma de vivir. Caigo hasta yo, hasta mi familia. Es caiga quien caiga. Cae el régimen y cae también los que se dicen ser opositores. Algunos me dicen no, pero yo no me ocupo ahorita de la posición. Primero salimos de los chavistas. Así pensábamos con Pérez y miren lo que nos pasó. Entonces caiga quien caiga es una forma de vida. Ah, pero yo soy malo cuando critico, pero cuando los alabo, cuando los halago, ahí no soy malo. Es un grave problema el que ocurre en la prensa venezolana y en los portales venezolanos se censura, se persigue, se crean laboratorios por los propios medios y por los propios actores políticos. Que lo haga el Castro comunismo instalado desde Miraflores. Uno sabe que es así. El comunismo quiere cambiar todo desde la raíz y una de las cosas es silenciar, dominar, manejar los medios de comunicación y la opinión pública. Ahora, que también lo hagan opositores, que se presten a campañas, que censuren, que le paguen a influencers para que lo ataquen a uno. Bueno, yo soy Ángel Monagas, tengo 58 años de edad. El próximo 12 de mayo cumplo 59. Yo no tengo ningún problema en someterme a un debate público. No debería. Por qué? Porque yo soy un pobre bolsa que nadie ve ni nadie oye ni nadie y que nadie lee. No soy aspirante a nada. Estoy desde afuera obligado a irme. Bueno, algunos me dicen. Mira, pero es que no le dijiste nada a la anterior o a Omar, por ejemplo, Prieto. Bueno, y por qué creen ustedes que a mí me cerraron? No me gusta recordar esto. Por qué me cerraron 32 veces en radio, prensa y televisión escrita? No sé. Por bueno no sería. Ah, pero en el pasado también algunos opositores me cerraron, me perseguí. Algunos no me quieren. Por qué? Porque el problema de la política es que muchas veces actuamos como los que criticamos, nos convertimos en lo que odiamos. Así son los actores políticos en Venezuela. Por eso quizá Venezuela tiene 23 años de régimen. Entonces revisen su comportamiento. Yo no soy líder ni en mi casa, porque si no me calientan el agua, no lavo los planos. Mi casa manda mi mujer. No me da pena decirlo, pero revísen si ustedes son figuras públicas que le están dejando. Entonces yo estoy cansado del populismo, del populismo bolivariano mismo, del chavismo de Maduro, pero también del populismo de algunos líderes de la oposición. Y yo estoy aquí para denunciar eso. Caiga quien caiga. Y créanme que no es fácil porque a veces hasta los amigos llevan, porque si no, no sería caiga quien caiga. Ahora vuelvo y repito, yo soy en el Monaja 58, mi cédula de identidad 7247976. Pueden ir a ver donde yo vivía, que todavía tengo mi propiedad en Venezuela. El carro que tenía, vayan a ver el carro que tenía. O sea, yo estoy, yo sí me puedo someter a la inspección pública. Pueden ver mis cuentas, pueden venir a ver donde yo vivo acá, cómo sobrevivo acá. O sea, no tengo, a mí no me paga nadie por decir lo que digo, ni de un lado ni del otro. Tengo amigos en ambos bandos y en otros bandos. O sea, tengo amigos en el chavismo, tengo amigos en la oposición, tengo amigos en los independientes. Claro, tengo amistades, porque de esto se trata. Hecha esa aclaratoria, seguimos adelante con las palabras de, unas sabias palabras de Cervantes. Cervantes, cuando los perros ladran, es señal de que la caravana avanza. Sigan ladrando y yo seguiré avanzando. Todo lo que he dicho, todo lo que he dicho está basado en la verdad. Muchas veces no tenemos pruebas porque esto no es un tribunal. Si es por falta de pruebas, entonces Dios dado es una mansa paloma y Tareja el Aizamí es una mansa paloma porque yo no he visto pruebas. Tampoco contra ellos. Entonces sigan ladrando, sigan ladrando y me da mucha risa porque no saben lo que yo disfruto cuando ladran. Además, no solamente porque avanzamos, sino porque les duele la gran verdad de esto que les duele que uno les diga las verdades crudas que los medios de comunicación de Venezuela también representan intereses. Porque qué es lo que quiere la gente? Con esto termino y si termino en la gente quiere un medio de comunicación que ataque, que sea crítico de uno y del otro, no que salga solamente a adular al gobernante de turno, sea rojo, sea azul, amarillo. Eso es lo que es. Esa es la finalidad de la prensa, incomodar, incomodar la prensa por naturaleza. Una cosa que me decía Berenice, la que trabajé hace muchos años ejerciendo la corresponsabilidad de su programa en el Zulia, Berenice Gómez la bicha, decía que la finalidad de los medios es ser anti gobierno, antipoder, decía Berenice. En el cielo descanse, Berenice, una periodista dura, dura, mal entendida muchas veces, muy mal entendida. No somos perfectos, cometemos errores, pero esa es la idea y de verdad que yo estoy en paz con mi conciencia porque no he hecho nada de lo que avergüence a mis hijos, a mi familia. Nada, absolutamente nada. He cometido mi, he tenido mi, como dicen, mis deslices algunas veces. Decirles que no hice X cosas y tuve problemas familiares. Eso es normal dentro de cada persona, pero más allá de eso, mi honestidad la someto. Pero no me gusta hablar de honestidad porque en filosofía hay un principio que dice que la quien, o sea, uno a veces presume de lo que adolece y la ética se practica, no se predica. Gracias. Gracias. Gracias.